señoras y señores sean bienvenidos nuevamente a su comentario el día muy buenos días te saludo a rolojanda iron maiden fans internacional la comunidad más grande de toda latinoamérica en pro de iron maiden el tiempo sigue pasando señores y señores ya vimos una segunda fecha en san paulo san paulo 6 y 7 de diciembre del año 2024 por esta excelente venta que tuvo allá en el estadio alliance arena en san paulo brasil como estábamos comentando estamos a un par de días de nochebuena y navidad y seguimos esperando la confirmación para argentina según nos comentan por ahí tiene que llegar a iron maiden argentina está solamente cargando algunas circunstancias para este evento hay mucha probabilidad que estén en suelo argentino en estadio un estadio no de una capacidad como la que vemos en brasil lo vemos por ejemplo en chile o en colombia pero lo más probable es que si tenga presencia no sabemos qué está pasando posiblemente la economía está afectando un poco en la circunstancia argentina la economía argentina no es la mejor de todo el continente serán los supremos en el fútbol pero en economía si están un poco precarios en este tipo de circunstancias y la apuesta por parte de las productoras pues no es la mejor forma posible no hay una carta bajo la mesa sobre esta circunstancia pues estamos a postre de que las productoras se pongan de acuerdo sean foco de inversión y que digan pues si vamos a invertir en este evento que es iron maiden porque hay que recordar señores y señores que iron maiden no elige ir a los países si tienen una tabla si tienen una referencia o que voy a estos países a estos países no pero al final de cuentas el que elige y el que tiene la última palabra es la productora que es la que invierte que es la que trae a la banda que es la que paga todo ese suceso y al final de cuentas como lo acabo de decir es una inversión que si la economía argentina en este momento no es la mejor y no está en buenas posibilidades posiblemente esa inversión en números rojos pueda reflejarse en la asistencia de este evento hay que recordar señores y señores que todos estamos en circunstancias económicas todos los países de latinoamérica vivir una situación diferente o respecto a la economía pero ese es el punto medular es una inversión la productora tiene que invertir y si la productora considera y en base a un análisis de riesgos considera que esta inversión no le va a traer números positivos sino al contrario pues obviamente pueden llegar a decantar en la misma y lo interesante de todo esto es de que estas fechas que se anunciaron en la gente en brasil perdón iban a ser anunciadas antes después de chile en el momento que se anunció colombia y méxico iba a estar en ese momento anunciándose barras y en méxico iba a quedar hasta el final del asunto pues bueno todos sabemos perfectamente cómo está la circunstancia en méxico con respecto a lo de a lo que es este de meire en el forzol y esperamos que este se llene que este inmueble este inmueble perdón hasta el siguiente año el día 20 de noviembre todos los mexicanos celebren el día de la revolución de forma de buena forma te saludo rojando el medio de infancia internacional suscríbete